Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento hoy vamos a video reaccionar a un cantante que realmente le toca una fibra a un cantante clásico español, un cantante que es el amo de la guitarra española en este caso estamos hablando de Paco de Lucía, pero de Paco de Lucía con Camaro que me recomendaron, que me dejaron en el comentario del vídeo donde reaccionamos por primera vez a Paco de Lucía, donde descubrimos su habilidad con la guitarra así que nada, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver con qué nos sorprende en este vídeo me dijeron que cantan, aparte de tocar melodías con guitarra y que en teoría me va a volar la cabeza, así que veamos qué onda ese tema vamos con una nueva video reacción musical en la que yo había estado toda la noche por ahí, y él también por otro sitio y nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todos los días, hasta la noche me impresionó, pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven y el símbolo del flamenco joven y el símbolo del flamenco joven y el símbolo del flamenco joven esto es en el escenario donde vi la primera vez a Paco de Lucía, creo que es el escenario donde vi, no sé, el primer vídeo, pero bueno, nada, quiero que sepan que me gustó mucho la introducción donde él está hablando y contando lo que representa para él el músico con el que va a compartir esta canción, o sea, estoy emocionado, ya tengo muchas ganas de escucharlo me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos me lo invité a que subiera ya el lomo de mi caballo ay, tú le estás pidiendo adiós ay, tú le estás pidiendo adiós no sé, se me complica porque se me va el sentido a veces con la guitarra y de repente se me va con la voz o sea, es como que me van, me van, se van pasando de mano a mano mi cabeza básicamente la letra es re profunda, que mi madre se murió, que mi madre se murió no, que increíble ay, tú le estás pidiendo adiós ay, tú le estás pidiendo adiós y Abuelo, padre y tío Abuelo, padre y tío Abuelo, padre y tío Creo que habla mucho de la familia Es como que la familia siente como muy No sé, es como muy de la tierra Muy poderosa No me digas no Ay no me digas no Si tu madre no me quiere tampoco la quiero yo Como quiere que te quiera si ya me dice que no Es realmente increíble lo que transmite con la voz este muchacho Pero no sé si la canción es una letra O la está inventando en el momento también Es como que me pasa eso Pero me vuelve loco Senta en un río Senta en un río Senta en un viejo tronco Vi que un pajarito Quería cantar Pero estaba ronco Lloraba de pena Lloraba de pena No me、 en un río es un maestro Pago de Lucía es un maestro es increíble increíble Mala suerte es la mía de haber tropezado contigo el agudito que yo vivía tu cariño es mi castigo ¡Ey, mares mía! que me quisieron amar ¡Ey, de la que es la berraquita! 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 No, no, ahí terminó o sea, dura casi seis minutos dura casi seis minutos y fue increíble y fue increíble o sea la verdad que no o sea, sí la verdad que sí porque estaba como con mucha esperanza de encontrarme con algo resarpado pensé que iba a estar buenísimo y estuvo buenísimo o sea, sí sí, genial obviamente creo que superó mis expectativas no pensé que me iba a gustar tanto que iba a estar tan bueno o sea, no me imaginaba quiero ver a ver con quién con Camarón ¿quién es Camarón? no conozco a Camarón loco ¿quién es Camarón? Camarón de la isla ¡ah! Camarón de la isla se llama por bulerías el tema ¡ah! 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 Camarón de la isla se llama el chabón mirá vos José Munge Cruz conocido 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 activamente como Camarón de la isla o simplemente Camarón fue el cantor de etnia gitana española considerado por muchos como el mejor cantador de flamenco contemporáneo y una de sus más importantes figuras en el 2000 wow pero esto que vive es mucho más viejo que también chicos este no sé me parece a mí me parece a mí o sea pero increíble aparte la seriedad con la que canta no sé no sé es muy bueno es muy bueno ojalá vuelva música así o sea o sea obviamente música así pero creo que mezclada también con con lo contemporáneo como que haya mixturas a este nivel porque seguramente hay gente que utiliza algunas cosas de ahí para hacer sus canciones pero a este nivel no sé no creo me gustaría dejar abajo en sus comentarios si conocen si me pueden recomendar a algún artista similar o contemporáneo mejor también o más canciones directamente de Paco de Lucía si es con Camarón o con otra persona cantando también estaría bueno y nada si les gustó el video les pido que por favor se suscriban a mi canal si quieren pueden seguirme en mis otras actividades que hago acá en mi canal vlogs viajes experiencias ahora arranco una sección nueva que es de mi reparación jajajaja bueno nada nada más spoiler suscríbete a mi canal si querés ver todo ver más videos y que nos quedemos un rato de risa y nos vemos en el próximo video chau chau jajaja chau chau